Y hoy conocemos esta conmovedora historia, la de una madre gaditana y su bebé recién nacido. La mujer tuvo que ser ingresada en la UCI del hospital de la línea de la Concepción, afectada por COVID-19. Ahí ha pasado un mes separada de su hijo. Este era el momento en el que lo veía por primera vez. Las enfermeras le animaban a cogerlo en brazos porque ella por miedo no quería hacerlo. Tras recuperar ese bonito vínculo, ambos vuelven a estar juntos, sanos y salvos.